Muy buenas, continuamos con todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, traigo muchísima información para el día de hoy. Quiero que se queden conmigo un par de minutitos porque lo que les traigo merece la pena. Bueno, vemos como el descarado de Diosdado Cabello continúa victimizándose y denuncia que hay una campaña para desprestigiar a ese narco régimen madurista. Bueno, a mí me hace muchísima gracia porque ellos están viendo fantasmas en todos lados. Todos son malos, ellos son los buenos y la realidad es algo completamente diferente. El listo de Diosdado aún no se ha dado cuenta de que la incapacidad de ese narco régimen de liderar el país ha sido la que pues ha hecho perder esa poca credibilidad que le queda a Nicolás Maduro. Claro, señores, ellos ahora dicen que están haciendo campaña contra ellos, pero si la peor campaña han sido ellos mismos, que son los que han hundido al país. El país no lo han hundido ni los Estados Unidos, ni el Mercosur, ni la Unión Europea. El país lo han hundido ellos con su incapacidad porque han destrozado la empresa privada, han destrozado el turismo y han destrozado muchísimas cosas que eran productivas para el país, pero como a ellos no les interesa la producción, así está todo. Estas son las declaraciones de Diosdado Cabello. Dice así, ¿No les parece sospechoso que hay fotos de venezolanos en Perú, Ecuador y Colombia caminando por la orilla de la carretera? Parece que eso fueran luces, cámara y acción. Los bajan de los autobuses y les sacan la foto. Esa es una campaña que hay contra nosotros. Pero qué descarado, pero qué descarado. ¿Cómo se atreve a hacer estas declaraciones? Después de la necesidad que están pasando toda esta gente, que están saliendo de Venezuela la pobre gente que no tiene nada que echarse a la boca. ¿Cómo es tan descarado? A mí me gustaría decirle a Diosdado Cabello que no todo el mundo tiene todos esos cientos de miles de millones de dólares en cuentas más caras como él tiene. Es que él es muy listo. Él se piensa que como ellos tienen dinero, se piensan que los demás tienen dinero. Pero a mí me gustaría recordarle a este hombre que uno abandona un país por carretera porque no tiene dinero. Porque si uno tiene dinero, coge un avión o toma unas medidas más cómodas para viajar. Pero ya vemos como a ellos no les importa nada. A ellos no les importa nada. Ellos solo quieren sacar el oro y repartirse el botín como lo llevan haciendo. A mí es que me da vergüenza de hablar de estas cosas porque yo es que están ya rompiendo unos límites que es que yo me estoy quedando con la boca abierta. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos mis queridos amigos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.